La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 8, versículo 34 y capítulo 9, versículo 1. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él. Cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió, Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Y especialmente nos siguen a través de la emisora Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado en el Evangelio como Jesús habla claro a la multitud y a sus discípulos. Y les dice, el que quiera caminar conmigo tiene que hacerlo con todas las características de Jesús. Cargar la cruz, renunciar a sí mismo, seguirle. Muchas personas quieren seguir a Cristo de una manera superficial, de una manera fantasiosa, de una manera incluso hasta ilógica. Quieren llevar un Cristo muy bonito, quieren tener un rosario esplendoroso, quieren tener una manilla, un denario en la mano, quieren tener una franela que diga, sigo a Cristo, soy de Cristo. Pero a la hora de la realidad, del compromiso, de la oración, de la devoción, del sacrificio, nada. Todo es exterior. Todo es, tal vez como el perfil de muchos en las redes sociales. Pura foto. Y el Señor no quiere fotos. El Señor quiere ir más allá, quiere hechos, quiere fe, quiere compromiso, quiere relación, intimidad. Un cristiano que no ora, que no comulga, que no se confiesa, que no se arrepiente, que no adora al Señor, que no participa de la Eucaristía, que no lee la palabra, que no se instruye, que no la conoce. Entonces, ¿cómo puede ser cristiano? Es como un médico que no estudia, pero tiene la bata bien bonita, tiene el estetoscopio, va al consultorio y tiene todo muy hermoso. Pero su cabeza está vacía de conocimientos de medicina. Mis queridos hermanos, el Señor nos asegura que estas personas pueden llegar a caer en mucha más idolatría y en pecado. Y por eso nos invita a seguirle y sobre todo a tener presente que quien tiene una relación íntima con el Señor, el reino de Dios está esplendorosamente hermoso en su vida. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.